¿Qué es la visita del territorio de Trinidad? Este es un municipio que tiene un impacto importante también en las principales actividades de esta provincia, sobre todo actividades vinculadas al programa del turismo, actividades vinculadas a todo el desarrollo también del sector no estatal de la economía por las potencialidades propias que ofrece el sector del turismo aquí en el territorio, las actividades vinculadas también a los servicios, el comercio, la gastronomía, en todo un proceso de transformación también de este sector en el municipio y que desde que llegamos al territorio hemos podido apreciar realmente junto a la dirección del partido del municipio, la provincia, de los organismos de masa a la manera en que se han asumido los retos que dejara la asamblea de balance del comité municipal del partido que se efectuara en el mes de noviembre, el día 27 de noviembre, en este territorio donde se proyectó también un grupo de acciones en función de implementar las tareas que nos dejara también el octavo congreso del partido como expresión de continuidad. Yo creo que una de las principales actividades que también ya en la tarde de hoy hemos cumplido en nuestro programa, que iniciamos con un encuentro con la militancia del partido del sector del comercio, la gastronomía y los servicios, a partir del proceso que aprobó el secretariado del comité central del partido, concluida la asamblea de balance de la reunión que estamos efectuando por sectores de la economía, presidido por los primeros secretarios de los comités municipales y que tuvimos la oportunidad de acompañar a la dirección del partido en la presentación del informe que se elaborara para este encuentro y en el debate que se sostuvo allí con los más de 77 militantes de este sector que participaron hoy en el territorio. Yo creo que un análisis crítico, un análisis profundo de las deficiencias que están presentes todavía en el funcionamiento del partido a lo interno, como nos ha convocado también nuestro primer secretario del comité central del partido, compañero Díaz Canel, de la necesidad que tenemos de resolver desde las organizaciones de base del partido asuntos que tienen que ver con la vida interna del partido, con la atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, con la atención al sindicato, con la atención también a la actividad específica que se desarrolla en cada escenario productivo y estos son asuntos que están presentes aún como debilidades en el funcionamiento de las organizaciones de base del partido de este sector. Nos permitió también intercambiar con la militancia del partido del sector la marcha que tiene el proceso de transformación que está asumiendo también el sector del comercio y la gastronomía a partir de todas las actividades que se han dispuesto y que se han aprobado por el Consejo del Ministro para el perfeccionamiento del sector del comercio y la gastronomía. Este es un municipio que, aunque logra ya con el cierre del año pasado crear tres nuevas unidades perfeccionadas a la gastronomía, aún tiene atrasos en el proceso y se evidencia también en los resultados que no logran alcanzar estas unidades como resultado del proceso de perfeccionamiento que demuestran aún debilidades en la ejecución de las actividades y de los plazos que están previstos. Yo creo que fue un asunto que se discutió también desde la responsabilidad que tiene la militancia del partido, que tienen nuestros secretarios generales, que tienen nuestros militantes del sector de contribuir a que realmente las expectativas que tiene nuestro pueblo con todo este proceso de recibir un servicio de mayor calidad, de tener unidades también con un mayor confort, que sean cada vez más atractivas, logren realmente en los próximos meses, ya que se han propuesto sobre el mes de marzo, lograr concluir esta primera etapa del proceso, un resultado superior. Yo creo que constituyen entonces el reto que tiene el sector del comercio y la gastronomía en el municipio.